Entrevistamos a doña Cristina Sequil, una mujer empresaria, muy amiga de sus amigos, muy querida, amante de Marbella y que tiene una gran historia detrás. Una persona que viene de otro país, se ha adaptado a la situación, vino joven, ha graduado su empresa, con mucho éxito. Y hoy que la ponencia además es de finanzas y de inversiones, yo creo que Cristina, de eso sabes tú más que nadie. La ponente María Vázquez aquí en REMA ha sido buenísima, es una chica que reparte su tiempo entre el trabajo, entre su familia, tiene tres hijos y ha sido muy interesante su conferencia porque sobre todo lo que está hablando es el futuro. Ella quiere que preparemos el futuro, que pensemos no el de ahora, el de ahora es importante, pero que haya un futuro para la gente joven y para los niños y para los futuros. ¿Has visto invertir en inmobiliaria? ¿Eso te habrá llegado o no? ¿Has visto la pregunta que hice? Sí. Yo creo que es una pregunta importante y ella ha contestado que sí. Y todas las casillas que ella ha contestado, yo podría haber rellenado menos uno. Solamente invierten con compañías que son públicas, que son ya accionistas, son grandes grupos de empresas que están en la bolsa y solamente invierten en grupos que están cotizados en bolsa. Entonces eso es importante saber. Ahora tengo que ir buscando la sociedad que está en la bolsa. Sí, sí, porque ha hablado de Alemania, ha hablado de países, ¿no? Ha hablado... Hablaba poco de España, más bien sus inversiones hablaban de América, de algo de Alemania, pero bueno, es interesante, es una mujer muy capaz, muy buena. ¿Cómo eres tú, Cristina? Nada, no me puedo comparar con ella, pero bueno, cada uno tenemos nuestra fuerza, ¿no? A mí me encanta mi trabajo, me gusta mucho la gente con los que trato, ahora estamos pasando un momento complicado, pero yo ya veo que las inversiones están en auge, que la gente quiere invertir, que saben que a lo mejor pueden encontrar algo que llevan deseando de comprar y que no era a su alcance, a lo mejor ahora sí pueden llegar, entonces depende de lo que buscan. Bueno, tenemos que hablar también de la asociación, que tú eres la presidenta, además, ya tenemos un cartel. En físico hemos tenido pocas reuniones, entonces yo creo que poco a poco vamos a volver a la normalidad, las asociaciones de una asociación de mujeres empresarias universitarias, se llama ANPREM, estáis bienvenidos de venir, si queréis todos los meses tenemos un conferenciante o si queréis proponer algún conferenciante, estoy encantada de nuevas propuestas y no es que vaya a resurgir, no. Lo que pasa es que yo soy a lo mejor menos técnica y las reuniones en Zoom no lo veo tan fructífero como las reuniones en persona, entonces reuniones con Zoom hemos tenido menos que a lo mejor otras asociaciones, porque Rotary, que soy miembro, todas las semanas tienen reuniones con Zoom. Bueno, es importante el contacto, pero tú me dices, ven a las 7 de la tarde, que tenemos reunión Rotary, yo ahí estoy, me dice, tenemos Zoom a las 7 de la tarde, a lo mejor estoy con un cliente y no hago por desprenderme, entonces es diferente para mí. No sé cómo lo haces, porque tú que trabajas muchísimo, muchas horas, ¿cómo puedes atender tantas cosas, Cristina? Porque lo que hago me gusta, yo creo que si te gusta algo no lo ves como trabajo, realmente me encanta la gente, me gusta lo que hago, mucho, y creo que esa es la base, por difícil que sea y a veces tienes contrariedades y ahora son momentos de muchas contrariedades, pero aún así hay que hacer como las olas, subir o bajar y estar, yo sé que este verano va a ser un buen verano, ¿por qué? Porque medio mundo ha estado encerrado y quiere salir a disfrutar y vivir, y Marbella es el sitio mejor del mundo para disfrutar y vivir y trabajar también. Cristina, estamos viendo hoy, por ejemplo, el día de la mujer trabajadora, tú que has viajado tanto, que tienes tanto mundo vivido, ¿realmente alguna vez te has sentido discriminada por ser mujer? ¿Te has sentido discriminada alguna vez por ser mujer en algún ámbito de tu vida? La palabra discriminada no entra en mi vocabulario. Yo de joven era la primera mujer inmobiliaria aquí en Marbella, nunca he sentido alguna diferencia que sea un hombre que lleve un negocio o una mujer, yo creo que mientras que lo lleves bien, tanto puede ser bueno si lo lleva el hombre como la mujer, y yo creo que junto suma, si hay hombres, si hay mujeres, suma, si solo son mujeres, si lo hacen bien, no hay problema, si solo son hombres, tampoco, entonces, mientras que la gente haga su trabajo bien, yo no diferencio. Pero bueno, sí que es verdad que hay personas que sí, que lo pasan mal, ¿no?, porque están llevando trabajo que, bueno, pues que la discriminan por ser una mujer, cada vez menos, porque hay mujeres militares que ejercen un trabajo igual que un hombre. A veces me sorprende más cuando veo a una mujer llevando un camión o llevando un avión, me encanta, pero llama la atención, claro, estamos acostumbrados de ver al hombre detrás de la rueda, del camión, ¿no? Pero yo creo que hay muchos trabajos que puede hacer la mujer y muchos trabajos que puede hacer el hombre y algunos es más para la mujer y algunos es más para el hombre, de la forma física que hemos nacido, el hombre es más fuerte, tiene más posibilidades de trabajos que sean de peso, la mujer quizás es más manual y tiene más posibilidad de hacer bordados, raramente ves a un hombre haciendo bordados de una sábana o de una toalla, entonces, es diferentes temas, pero igual lo puede hacer un hombre como una mujer exponerse. La verdad es que antes, yo recuerdo que de pequeña, que yo no conocía ninguna mujer directora de banco y ahora, sin embargo, está la mujer integrada también de ser una directora de banco, no solamente un hombre, y en muchos puestos que vamos un poquito alcanzando metas, ¿no? Vamos alcanzando puestos. Yo creo que lo que hay que dar es una buena educación y luego que la persona elija el trabajo que más le guste. Y si todo el mundo tiene posibilidad de entrar en cualquier campo de trabajo, perfecto, buenísimo. La educación es lo fundamental. Y volviendo a tu asociación como presidenta, que además, Cristina, vais a dar también homenaje y un broche de oro, y también vais a dar un cheque a Caritas. Vais a tener una aportación ahí, ¿no? Sí. Bueno, el broche de oro es para una mujer excepcional, se llama Mercedes Mejibar, nos ha dado una conferencia cuando Nieves Schmeyer era presidenta, es una mujer excepcional, dedicada a su profesión, y está tratando con médicos hombres, médicos mujeres, está en un mundo donde hay hombres y mujeres por igualdad, y lo está llevando fantásticamente bien. Está en Sanit, pero ella hace muchos temas, es una mujer muy capaz, y se merece este broche de oro y más. Entonces, lo vamos a dar el día 11 en el Hotel Los Monteros, a las 2 de la tarde, cuesta 45 euros la comida. Si quieren apuntarse, pueden llamar a mi oficina, 952-81-4040, y Yolanda le coge la reserva, es para este jueves, día 11, y va a ser muy bonito. Pues sí, además que aprovechar, porque ya que no tenemos ese evento tan bonito que tú haces siempre para Pascua, en Semana Santa, que es la Ciena de los Sombreros. Sí, que todavía no es Semana Santa, igual tenemos sorpresa y podemos hacer cosas. Sorpresa y sombreros, sorpresa y sombreros. Nos ponemos la Pamela y ya tenemos fiesta, tampoco hay que hacer mucho más. Eres una mujer 10, Cristina, te queremos mucho, y la verdad es que siempre se aprende contigo algo, enhorabuena por todo lo que haces. Bueno, lo que puedes aprender, que aparte de trabajar, se puede disfrutar dentro del trabajo y fuera del trabajo. Eres un ejemplo. Cristina, muchas gracias, te queremos mucho. No hay problema.